Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Desafío Global. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que preocupa a las universidades, pero que también tiene que ver con el futuro de nuestro país. Se trata de la fuga de cerebros. Sí, estos jóvenes universitarios o jóvenes talentosos que tienen que emigrar a otras partes del mundo para buscarse una oportunidad de desarrollo. Y nos vamos a ir hasta Londres para platicar con Adriana Gómez Silva. Ella es directora de Versus Estudio y maestra en diseño por la Universidad de Kingston. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿sabías que México es el cuarto país en exportar jóvenes talentosos como tú por debajo de Gran Bretaña, Filipinas y la India? ¿Tú por qué te fuiste? Bueno, yo me vine acá a Londres a estudiar porque en México no había esa oferta de lo que yo quería estudiar específicamente, que era para diseño en movimiento, animación. Y según estudios que ha hecho la propia Universidad Autónoma de México, la UNESCO y otras instancias que se dedican a ver por qué se van los jóvenes de los países que los crecen, tiene que ver mucho con esto, con una falta de oportunidad de empleo con salario. ¿Tú en México no encontraste esta rama donde tú pudieras desarrollarte? Bueno, hay que platicar que Adriana es experta en diseño, en animación, y ella tuvo que buscar esa oportunidad allá. ¿En México no la encontrabas? Bueno, pues la oferta de estudios no existía tal cual. Y después, cuando terminé mi maestría y pensé en regresar a México, dije que las oportunidades de trabajo estaban muy mal comparativamente con las oportunidades de trabajo aquí, sobre todo porque la diferencia en los salarios es adicional y también la percepción del diseñador aquí ya es completamente diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Allá en Londres, donde estás, cómo te tratan o por qué es distinto? ¿Hay más preparación? Sí, bueno, acá el diseño tiene un lugar en todo proyecto, en toda empresa. Siempre hay un presupuesto en el diseño. Y el valor que se le da, pues se ve efectivamente en los salarios. La diferencia es de veras aburrullantes. Estamos hablando de que aquí un diseñador independiente, pues con entrenamiento, digamos, a nivel maestría, o es un muy buen entrenamiento técnico, estás ganando entre 5 mil o 3 mil pesos al día. En México yo sé que la situación económica es completamente diferente, sin embargo, yo siento que los salarios están muy por debajo de la media. Adriana, ¿tú estudiaste aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México? Sí. ¿Después hiciste...? Perdón, sí, empecé mis estudios en la ENAP, en la Escuela Nacional de Estuartica, pero a mí me tocó esa generación de la huelga, entonces tuve que buscar otras oportunidades y termine la licenciatura en la Náhuatl del Sur. Sí, te lo pregunto porque es precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, en una área de ciencias especiales para América del Norte, tiene un estudio sobre esta fuga de cerebros, y dice que lo preocupante es que de repente empieza a preparar a estos talentos, y estos talentos se nos van, como es tu caso, como es el caso de mucha gente que incluso acaban de entrevistar en un desafío global a uno como tú que está en la Universidad de Massachusetts. Entonces, es preocupante porque el capital humano debiera quedarse en el país, sin embargo, tú estás aportando tu talento en otro país. ¿Te fue difícil adaptarse a la vida en Londres? Pues sí, en un principio sí, es un cambio cultural y además con el clima es un poco difícil al principio. Sin embargo, pues a todos nos acostumbramos y ahora la verdad es que yo aquí ya me siento en casa. La oportunidad de empleo, ¿no tuviste dificultad para poder tener una fuente de ingresos allá? No, no, desde un principio empecé como diseñador independiente y después de una oferta de trabajo en MTV, la tomé y ahí estuve tres años, y ahí después busqué la forma de yo empezar mi propio negocio, que a futuro pues esa era la idea, de todas maneras. La UNESCO también ha documentado que en México 20 mil jóvenes, por lo menos que estudiaron hasta la licenciatura, se han ido en los últimos 10 años. ¿Tú conoces casos de otros mexicanos que estén allá en tu situación? Sí, muchos. Bueno, pues aquí después de, ya tengo aquí 10 años y después de tantos años ya terminas conociendo a muchos otros mexicanos en la misma situación, un poco renuentes a regresar por la situación, por las oportunidades, que dicen, bueno, tal vez el año se entra, tal vez el año se entra, y aquí se van 10 años, ¿no? Y aquí seguimos. ¿A ti qué te gustaría o cuál sería tu llamado, tu invitación a las autoridades mexicanas, tanto universitarias, tanto académicas como del gobierno o empresas privadas, para que gente como ustedes no se vaya del país y aporte su talento a México? Bueno, pues todo radica, yo creo que en las oportunidades, en la ética laboral, en la corrupción, o sea, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Sin embargo, pues no sé, hablando yo del ramo al que me dedico, yo sí veo una gran falta de importancia, ¿no?, que se le da al diseño, siendo que efectivamente es un motor que genera dinero, es un motor de la economía, ¿no? Entonces, yo siento que falta reconocimiento de parte del gobierno, reconocimiento de parte de la sociedad en general, y también, pues, en cuanto a las universidades, yo diría que, no sé, si hay, por ejemplo, programas de intercambio, etcétera, sin embargo, yo creo que podría haber un poco más de apertura, porque yo hubiera tomado un programa de intercambio, de haber habido la oferta en su momento, lo cual hubiera implicado que entonces hubiera regresado. En los 10 años que tienes allá, dices que ya conoces a más compatriotas que están en la misma situación. ¿Tienes alguna idea si hay ingenieros, diseñadores como tú, médicos, qué otro tipo de carreras hay de compañeros? Sí, pues, he conocido de todo, científicos, abogados, diseñadores en otros ramos también, de moda, artistas, hay un poco de todo, la verdad. Adriana, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este desafío global, gracias por contestarnos desde Londres, de acceder a esta entrevista, y bueno, te comento que ojalá que el talento que tú estás aprendiendo por allá y las oportunidades que también estás consiguiendo, pronto también se vean aquí en México. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este desafío global, y pues, ya saben, hay que prepararnos, pero que nuestro talento y nuestras aportaciones se queden aquí en México. Muchas gracias.